Hoy hemos venido a presentar la iniciativa Hora Inardura, Hora Responsabilidad, que hace frente un poco al desarrollo de infraestructuras como el tren de alta velocidad, que suponen sumas multimillonarias de dinero público que se destinan a esas infraestructuras y, por otro lado, se recortan de servicios públicos como la sanidad, la cultura, la ayuda a las personas mayores, a educación, a ayudas económicas a las personas que tienen negocios que han sufrido por culpa de esta crisis sanitaria. Y que, en definitiva, esta crisis de vida al COVID-19 ha dejado palpable que todo lo que venimos sufriendo de años atrás, de recortes, ha dejado palpable las carencias del sistema. Entonces, con esta iniciativa lo que pretendemos es denunciar y exigir a las instituciones que de una vez por todas desistan de estos proyectos sin sentido, que no hacen más que, sin otra cosa, que gastarse el dinero público, de todas y de todos. A partir de ahora, hoy ha sido el día en el que hemos dado a conocer la iniciativa, a partir de ahora seguiremos con la campaña de suma de adhesiones al manifiesto que tiene la iniciativa en la página web y, en pasos posteriores, instaremos a los partidos políticos a adherirse y a hacer suya también esta reivindicación y que lleven cuantas acciones consideren necesarias para respaldar y llevar hacia adelante lo que el manifiesto dice, que es parar las obras de entren en alta velocidad y dedicar el dinero al gasto social. ¡Suscríbete al canal!